qué tal amigos pues en una en una investigación más desde un lugar lleno de terror y misterio los invito a todos ustedes a que acudan a un aniversario más de el sollozo del diablo no se lo pueden perder ahí podrán ver el resultado de esta investigación un túnel donde se dice que guarda un gran misterio y una historia de terror no se lo pierdan qué tal amigos aquí iré haciendo una pequeña investigación en este pequeño túnel que más o menos hemos recorrido las unos 70 metros donde esto se utilizaba para un escape de de los hacendados hacia un lugar que da a la caballeriza y pues algo que que son muy pocos los que lo habían lo habían este investigado como verán no sé si alcanzan a ver es una profundidad muy muy bastante larga la cavidad es muy pequeña y pues aquí investigando un saludo para don jose aguayo quien nos motivó a andar en todo esto y aquí andamos saludos y ahí cuando quieran amigos pues los invitamos a que nos acompañen no más no tengan miedo y no sean este miedosos a las oscuridades y a lo que hay adentro algunas vidas negras unos alacranes y hasta unas víboras cansados tal recorrido un gran misterio acá este túnel fue hecho por porque hasta lo forraron con ladrillo bastante humedad pero muy bonito ¿quiere que grabamos otro? ¿usted? no así está bien vámonos ya más este dejo guardo esto me volteo la bolsa madre si ya recorrimos pues que si ya recalcó lo que unos 35 metros ¿verdad que si? ajá se metieron mal si madre aquí como verán don jose haciendo el esfuerzo de ya algo sofocado saliendo del túnel en una cavidad muy pequeña que la verdad es de admirarse este lugar no me deje aquí don jose no me deje que tal amigos saliendo del túnel que chingonería es andar allá abajo como rata hay que buscar las vivencias muy bonito en un extremo muy pequeño pero se encuentran dos túneles viajando uno hacia la derecha y otro a la izquierda saludo para todos mis camaradas de mis paisas que nos nos ven ahí en hack detector ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.